El secretario general de la ONU visita Liberia y Sierra Leona en un momento en el que el número de muertos por el virus del ébola en el mundo asciende a 7.373 y el de contagiados a 19.000. En Freetown, la capital de Sierra Leona, Ban Ki-moon ha rendido tributo a los profesionales que hacen frente a la epidemia. En este país se concentra más de la mitad del total de casos confirmados. La OMS ha señalado que los 500 nuevos casos mortales desde el 17 de diciembre, que se publicaron los datos precedentes, ocurrieron en tres países africanos, Sierra Leona, Liberia y Guinea. Ban Ki-moon ha prometido que la misión de la ONU no abandonará el país hasta que se haya recuperado de las consecuencias del brote de ébola. No existe un tratamiento específico ni una vacuna eficaz para luchar contra la fiebre hemorrágica del ébola. Tras el brote de comienzos de año, Estados Unidos, Japón y Canadá anunciaron estar elaborando unos fármacos prometedores.